Bueno, mi nombre es Damien Salazar, hoy quiero contarte en detalle que tiene la ST de Neuen. Esta guitarra es de lenga, el cuerpo es de la madera lenga que viene de la Patagonia Argentina. Estos mix tienen buena respuesta, son tres bobinas simples, tengo un selector con cinco típicas posiciones de este modelo. Tenemos el diapasón de Rosswood, tenemos 22 trastes y el mango es de maple. La verdad que muy cómodo, el grosor, la altura. Bueno, y tenemos unos clavijeros estándar, que realmente en eso yo lo pongo a prueba. O sea, es como con la afinación, cuando estiras con las técnicas de bending, por ejemplo, ha cumplido muy bien, ha pasado de la prueba, así que la super recomiendo. Es como, es comodísimo, comodísimo. Gracias. 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 Gracias.